¡Me metí en el ruedo con Papalto! ¡Muchas gracias! Solo bombo y que ferias no saben de dónde vengo Cuanto he batallado en tener lo que quiero Apenas cordera pero yo he sido inteligente Movimientos con la gente que hay en este ambiente Tener un billete verde pa' moverme Y miraba gente aliviana con mucho billete Yo también quería y no me quedaba de otra Fui a meterme en el ruedo y fue por mi familia Manecadas y escos y vallan vistos Llegué a Versailles en altos distinguidos En una mesa privada tomando con quienes Si son mis amigos La vida que da mil golpes unos fuertes Y otros que ni te va a quitar Por eso ando caminando pa' delante Y a pesar de muchas caídas Y ahora el compa flaco Y este es el compa flaco pa' Carlos Y este hijo mío Y el compa Víctor Yo pido donde vengo y así es como me mantengo Hay muchos traicioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron que no trae un peso Una troca vieja y yo tal vez una del año Que me me hizo pasar con la música retumbando Es que soy alegre, me gusta el relajo Y andamos mucho mejor que antes Tal vez por suerte o por inteligencia Pero de aquí no me quita Porque ando el tirante Dios pone y te quita Y en mi chigantón de radito Ya por Adelín Y andamos al tiro Hay que seguir festejando Con un buen whisky Con música en vivo La vida que da mil golpes unos fuertes Y otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante Y ahora si vamos pa' arriba Hasta arriba Y quiten la escalera Por todas las canicas Después de nos pones Cosmos Esampuť Desnap′ Des billionaire و Toda Ogre Tay Autóname Cuore 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 Cuore